Sí, por eso dije que vamos a limpiarte Camachalco, vamos a establecer la estrategia con Fiscalía, con Policía Estatal, con Ejército, con Guardia Nacional. Sí, es un lugar que se ha complicado mucho, 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 mucho. Tiene condiciones de incidencia poblacional de lugares muy complicados. Sí, ahí es el centro de operaciones, porque ahí llegan gentes de muchos lugares, del Triángulo Rojo, de los de Quecholac, de los de Palmar de Bravo. Ahí forman su centro de operaciones. Y después Huizcolotla, y después la zona de la Alta Mixteca, cuando entra uno rumbo a Molcajac. La parte que va a Tlacotepec de Benito Juárez, todo eso se concentra ahí en Tecamachalco y por eso están complicadas las cosas. Entonces tenemos que hacer una estrategia para que podamos mejorar las condiciones de seguridad pública de Tecamachalco. Claro que sí, la gente nos lo está pidiendo. Hay voces y hay escritos y hay muchas cosas pidiendo que intervengamos. Vamos a hacerlo. Y sí, escuché, vi, no fue un ataque aislado, fue un intercambio de disparos. Gracias. Gracias.